Tengo cuatro dedos Ey, ey, ey Llego, ¿cuántos papás quieres? Uno ¿Y cuántas mamás? Uno Ay, parce Que papa es más rico, chude, bueno Paz, amor Igualita el troll del señor de los anillos Ay, qué maldadoso Mira, ahí van a hacer una carrera y le ponen a caer Y va yendo Esos no son bebés El perrito tan lindo Ah, John Penny Oh my God Oh my God What are you talking about? What is that? Oh my God, what is that? What is that? yo reaccionaria asi tambien ya que soy todo mioso para los insectos miralo como grito y se va para tras en ese sillon y es mía para arriba a ver que cara me esta pasando ay yo voy a hacer esta broma voy a hacer esta broma me funciona video motivacionado jajaja 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 a la merga mirale jajaja jajaja ay parce el que hizo esto se paso jajaja 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 jaja jajaja Feng Shui jajaja jajajajaja ¿En serio? ¿Qué fue eso? No, 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 no I'm crying because Teddy, I'm the buzzcutter Eloise, turn around Turn around Oh my god, oh my god Look at Do you like your haircut? No Turn around, why'd you let brother do that? She said she wanted me to do that a lot So I did it No, no, niños Qué bellita Esa carita que puso Estamos jugando golf ¿Qué le pusieron ahí? Le pusieron algo en las camas No, 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 no No, 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 no Ay, una escurebra Miró por donde tiró Miró por donde tiró Miró por eso parece que no se hubiera percibir no se dan cuenta ya se dan cuenta que buena esa fase increíble cayó y a los coscarros y el man quedara con el palo ahí cuando sea el fin más importante que sea triste y sabe posar, sabe posar más que yo muy buena, muy buena se pasaron por ese fin y lo viste en Colosso no se dan jude jude Gracias.